Buenas tardes, les damos la bienvenida a este cuarto coloquio interno de investigación que, como saben, organiza la Dirección de Investigación y Postgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Verónica Martínez Sánchez y en esta ocasión voy a ser la moderadora de la mesa, la cual se titula Pensar las Infancias. Esta mesa pertenece al programa de la maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad y la mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales voy a presentar enseguida. Tenemos por una parte a la maestra Dulce Carolina Sánchez Campa. Ella es licenciada en Economía, tiene una especialización en Historia del Pensamiento Económico, una maestría en Economía y es candidata a doctora en Economía. Todos sus estudios los ha realizado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestra Dulce se ha especializado en temas como Desarrollo Económico, Historia Económica de México y General, Investigación y Análisis Económico, Economía Política, Estudios Económicos Latinoamericanos, Cálculo y Estadística para Economistas. Fue docente en PREPA en línea de la SEP durante seis años, tiene año y medio como docente en la Universidad Rosario Castellanos, en la modalidad de línea, en la carrera de Mercadotecnia y Ventas. También tiene 21 años como docente en la Facultad de Economía de la UNAM. Bienvenida maestra. Tenemos también al doctor Saúl Alejandro García, él es investigador con líneas en sustentabilidad e interculturalidad, perdón, es profesor de tiempo completo en la Universidad Rosario Castellanos. Les agradezco la asistencia a los dos. Además de los comentaristas, también en esta mesa se encuentran cuatro estudiantes que van a presentar sus avances del trabajo terminal y que en un momento más voy a ir presentando. Antes de ello, me gustaría compartirles cuál va a ser la dinámica de trabajo. En esta ocasión, cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que concluya, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para poder realizar la retroalimentación que consideren es importante. Es importante mencionar que en esta ocasión no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación que reciban por parte de los comentaristas únicamente podrá ser revisada, analizada y considerada con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Bueno, damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Lorena Citlali Morales Sánchez. Ella es estudiante del segundo semestre y nos presenta el trabajo titulado La reparación del daño a víctimas indirectas del crimen organizado, niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad. Adelante, Lorena. Buenas tardes, voy a proceder a presentar. Buenas tardes, voy a proceder a presentar. ¿Ustedes me pueden indicar si ven mi presentación? Ya, en este momento ya se observa. Muchas gracias. Nada más que te escuchas un poquito bajo. Ok, ya me escuchan bien. Sí, ahí estás bien. Bueno, voy a proceder con mi presentación. Bueno, buenas tardes nuevamente. Inicialmente tenía la intención de abordar el tema de la reparación del daño a víctimas indirectas del crimen organizado, centrándome en las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad a nivel nacional, pero a partir de los conocimientos que he adquirido en las unidades curriculares de aprendizaje, he decidido delimitar el estudio a un caso específico. Por lo tanto, mi tema actual se titula Hacia una reparación integral, estudio de caso de las necesidades de niñas, niños y adolescentes huérfanos por el crimen organizado en la comunidad náhuatl de Ayahualtempa, Guerrero. Bueno, esta problemática se enfoca básicamente en las niñas, niños y adolescentes huérfanos por el crimen organizado en México, con un enfoque especial en la comunidad náhuatl de Ayahualtempa, Guerrero. El interés de abordar esta problemática radica en que esta situación representa una grave vulneración de derechos y un desafío para el Estado en la protección y bienestar de la población. Pues a pesar de los diversos esfuerzos que ha realizado en el aspecto legal y en iniciativas propuestas, continúan persistiendo los desafíos en materia de reparación del daño y la atención integral de estos menores. Por lo que explorar esta realidad es esencial para entender cómo la falta de acciones gubernamentales afecta al bienestar y los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en esta comunidad. Y por qué no, o sea, también va a servir para ver cómo se presenta esta problemática en la población general, ya que hay ciertas similitudes. Antes de entrar en materia con la presentación, es importante mencionar cuatro conceptos clave que permiten comprender la problemática. En primer lugar, tenemos el concepto del crimen organizado, el cual se refiere a grupos que buscan el poder y riqueza a través de actividades ilegales, como la producción y el tráfico de drogas y también la trata de personas. El siguiente concepto que vamos a abordar es el de víctimas indirectas y nos estamos refiriendo a las personas que se encontraban bajo el cuidado de la víctima y sufren la pérdida. En este caso, estamos hablando de los hijos de las personas que han muerto en manos del crimen organizado. Por otra parte, la orfandad la vamos a abordar como el estatus que adquieren los menores al perder a uno o a ambos de los padres. Y finalmente, tenemos la reparación del daño. Y la reparación del daño la entenderemos como el proceso legal para compensar los perjuicios causados por actos ilegales, buscando restituir la situación previa y reconocer los derechos vulnerados. Una vez mencionado lo anterior, procederemos con la identificación del problema. Durante más de una década, México se ha enfrentado a una situación muy difícil en materia de derechos humanos. Esto ha sido originado a partir de la estrategia implementada en el sexenio de Felipe Calderón, la cual se llama Guerra contra las Drogas. Aquí podemos visualizar un mapa en rojo, que quiere decir la presencia del crimen organizado en todo el país. En un estudio realizado por Nexo, se estimó que tan solo del año 2007 al 2021, el crimen organizado ha asesinado por lo menos a 184.528 hombres, 15.347 mujeres, y también se estiman por lo menos 90.000 personas desaparecidas. Y esto ha sido producto de la guerra contra las drogas. Estas cifras son alarmantes, ya que reflejan el impacto devastador de la sociedad mexicana. En este contexto, resulta importante destacar que no hay una base de datos oficial con cifras precisas sobre el número de huérfanos por el crimen organizado, pero diversas ONG han estimado que en los últimos 10 años hay por lo menos más de un millón de niñas, niños y adolescentes en orfandad. Esto es derivado de la violencia y los enfrentamientos entre el crimen organizado y los ataques a la población. Si bien el impacto del crimen organizado ya es evidente en la población en general, las comunidades indígenas son especialmente vulnerables debido a la situación de atraso, marginación y racismo. Y esto los coloca en una posición de mayor atraso, marginación y racismo. Y esto los coloca en una posición de mayor vulnerabilidad y los expone de manera significativa en las redes criminales. En este caso, si nos centramos en la comunidad náhuatl de Ayahuatempa, situada en el municipio de José Joaquín de Herrera, en el centro del estado de Guerrero, esta ha sido una de las tantas comunidades indígenas más afectadas por estas circunstancias. Ayahuatempa es una comunidad indígena náhuatl que ha sufrido durante décadas las consecuencias de las organizaciones delictivas. Si bien aquí podemos visualizar un mapa de la República Mexicana y las partes iluminadas de color rojo clarito son las entidades federativas donde hay comunidades indígenas que han sido tomadas por el crimen organizado. Aquí podemos ver la ubicación geográfica de Ayahuatempa y la presencia de las organizaciones delictivas en esta comunidad han buscado apropiarse de los recursos de la comunidad, despojar a sus habitantes, sus propiedades y reclutar a los niños para actividades ilícitas como la trata de personas y el sicariato. Hasta hace unos, alrededor de hace algunas décadas, esta comunidad contaba con 18 mil habitantes, pero según el INEGI, actualmente cuenta con 721 residentes y esta drástica disminución de la población es un indicio del desplazamiento forzado por las amenazas y el terror hacia los grupos delictivos y los fallecimientos ocurridos debido a la presencia de grupos criminales cerca de la comunidad. Aquí podemos ver algunos pasitos que significan el desplazamiento forzado. La comunidad de Ayahuatempa y los pueblos cercanos han experimentado numerosos ataques y la presencia de constantes organizaciones delictivas, lo que los ha llevado a la necesidad de establecer medidas de autodefensa y en este contexto han surgido las policías comunitarias como respuesta para proteger el bienestar de los habitantes, incluido el bienestar de los menores, la coordinación regional de autoridades comunitarias, policía comunitaria y pueblos fundadores, han estimado que existen aproximadamente 66 huérfanos en la comunidad y eso era hasta apenas el año 2020 y esto es producto tanto de la violencia generada por el crimen organizado en la disputa del territorio entre las redes criminales como la de la autodefensa de la comunidad y las solicitudes de ayuda al gobierno federal y a los legisladores para que intervengan en esta situación. Es necesario resaltar que si bien no existen datos a nivel nacional del número de víctimas, tampoco existe una base de datos oficial sobre el número de menores que se encuentran en orfándate en esta comunidad. Bueno, una cifra exacta, pero esto se debe también a que existen casos de desplazamiento forzado de familias y también de los mismos huérfanos que optan por salir de la comunidad y muchas veces no se sabe el destino que tienen estos menores, pues según estudios se dice que estos menores en su mayoría son reclutados o obtienen atención por parte de familiares o en el mejor de los escenarios quedan en situación de calle y comento que es en el mejor de los escenarios porque pues no están siendo violentados. Entonces, a partir del año 2020, las y los huérfanos por la violencia criminal de la comunidad de Ayagualtempa se han integrado a la policía comunitaria con diferentes fines. Los principales son la autodefensa de la comunidad y la venganza hacia los grupos delictivos y este caso puede ser una ventana de lo que ocurre en el resto del país. La orfanda provoca impactos emocionales significativos en la población de estudio ya que limita el ejercicio de sus derechos y los coloca en contextos de vulnerabilidad pues la ausencia de los padres los expone a la falta de acceso a los recursos básicos como la vivienda, alimentación y educación, aumentando su riesgo a sufrir explotación, abuso, violencia, reclutamiento por parte de los grupos delictivos y esta falta de apoyo y atención adecuada genera situaciones graves de desprotección y afecta su bienestar y desarrollo integral, impidiendo que alcancen su máximo potencial y disfruten plenamente de sus derechos fundamentales. La legislación nacional e internacional respalda la protección de los derechos de los niños y establece la responsabilidad del Estado de garantizar su bienestar en México y se han implementado medidas principalmente como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para proteger y restituir sus derechos. Tan solo en el año 2018 se reconoció formalmente la orfandad como víctimas indirectas y se estableció la responsabilidad del Estado de proteger los derechos de estos menores. Sin embargo, aún existen desafíos en la implementación efectiva de estas medidas. Se han presentado algunas propuestas legislativas para fortalecer la protección de los niños en orfandad como la creación de una base de datos que facilite la obtención de la reparación del daño. Pues en políticas públicas a veces es casi imposible generar acciones si no se tiene una fuente precisa de datos para los destinatarios de estas acciones. Y aunque se han hecho esfuerzos en estas propuestas, aún han sido aprobadas por el Congreso. Pues también tenemos el dictamen con proyecto de decreto para las reformas de los artículos 10 y 26 de la Ley General de los Derechos en Niñas, Niños y Adolescentes. En materia de orfandad, es importante destacar aquí que México forma parte de la Convención de los Derechos de los Niños y es el tratado internacional más importante en materia de derechos humanos de la infancia, pues establecen los derechos fundamentales. Entonces México, al adoptar estas medidas, al reconocer en su artículo cuarto constitucional el interés superior de la niñez, asume el compromiso de crear estas acciones a favor de la infancia, partiendo de que el interés superior de la niñez es el eje rector de las políticas públicas en materia de la infancia. Bueno, la falta de una base de datos oficial que registra a los menores en orfandad es una violación a sus derechos y limita el acceso de los servicios básicos y protección adecuada. Esta situación se agrava en el caso de los niños nahuas de la comunidad de Ayahuatempa, quienes enfrentan una exclusión a un mayor. Entonces, una vez expuesto lo anterior, podemos decir que estas propuestas solo han quedado plasmadas en papel, porque al final de cuentas están las propuestas, está la institución que viene siendo el CIPINA encargada de generar políticas públicas a favor de la infancia, pero no hay acciones precisas en materia de reparación del daño. Entonces, partiendo de lo anterior, la pregunta de estudio de esta investigación es ¿cómo afecta a las comunidades indígenas que el gobierno mexicano no apruebe acciones a favor de la reparación del daño a las niñas, niños y adolescentes indígenas como víctimas indirectas del crimen organizado? La hipótesis consiste, bueno, se plantea como una falta de acciones por parte del gobierno mexicano para la reparación del daño a estos menores de la comunidad, ya que está relacionada con una fuerte debilidad institucional y la falta de enfoque intercultural en políticas públicas. A partir de ahí, el objetivo general que guiará esta investigación consiste en analizar las limitaciones que ha llevado el gobierno mexicano a no generar acciones efectivas en materia de reparación del daño a este sector de la población en la comunidad náhuatl de Ayahuatempa y comprender las consecuencias de esta falta de acciones, por lo que los objetivos específicos consistirán en analizar las acciones existentes en materia de reparación del daño a las víctimas del crimen organizado en México y su enfoque hacia comunidades indígenas. El segundo objetivo específico consiste en identificar estas limitaciones que impiden la implementación efectiva de acciones de reparación del daño de los menores indígenas como víctimas indirectas del crimen organizado en la comunidad de Ayahuatempa y finalmente proponer lineamientos y recomendaciones. En este caso, yo propongo generar una estrategia para fortalecer las capacidades institucionales y desarrollar estrategias interculturales que permitan una atención integral y efectiva para las necesidades de esta parte de la población, de la comunidad náhuatl, considerando su contexto cultural y sus derechos específicos. Finalmente, la metodología consiste en una investigación cualitativa con el fin de ayudar a comprender el problema de estudio utilizando la metodología de árbol de problemas que vendría siendo método SOP en la identificación de causas y consecuencias de esta problemática y lo que ayudará a generar respuestas. Entonces, también para nutrir esta investigación, se buscará entrevistar a uno de los legisladores de estas iniciativas y expertos en el tema para el análisis de las limitantes para la implementación de acciones en materia de reparación del daño y finalmente para la formulación de la estrategia de intervención encaminada al fortalecimiento de las capacidades institucionales. se realizará un grupo focal con la participación de algunos miembros de la comunidad para conocer las necesidades específicas que tienen partiendo de su contexto cultural y derechos y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias Lorena por su participación. Damos pie a la ronda de retroalimentaciones y comenzamos con la maestra Dulce. Adelante maestra. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. No voy a prender mi cámara para que no se me vaya el internet porque aquí donde estoy no tengo buena señal. Una disculpa por eso. Pero bueno, revisando lo que nos compartió el estudiante Lorena, tanto su resumen como su protocolo y además la exposición, bueno, me parece muy interesante el tema, muy importante y estamos en un momento que, bueno, llevamos muchos años en esto de la guerra contra el narco que pues desgraciadamente ha dejado consecuencias para la población en general. Ay, me fui. Sí me escuchan, ¿verdad? Ay, sí. Ya vi que sí, perdón. Consecuencias para la población, para la economía, en términos sociales, en términos políticos, ¿no? Una situación muy complicada. Y bueno, pues en el gobierno actual se intentó, bueno, se ha intentado o eso parece pues llevar a cabo un cambio en la estrategia, ¿no? Señalando que pues la guerra terminó, ¿no? Contra el narco, aunque lo que vemos en general es que sí siguen los enfrentamientos en los poblados, en ciudades, en matanzas, en diferentes partes del país fundamentalmente, ¿no? En la Ciudad de México es, todavía no es tan violenta en ese sentido, pero bueno, hemos visto que no termina, ¿no? Esta situación. El plan, entiendo, del gobierno actual era enfrentar de otra forma la problemática para tratar de que los jóvenes y las personas pues dejaran de ser partícipes, ¿no? Del crimen organizado. Y bueno, no sé, ¿no? O sea, los números siguen siendo altos, ¿no? En cuanto a las muertes, ¿no? A las víctimas. Y bueno, pues vamos a ir viendo si la estrategia va funcionando o no, ¿no? En el corto plazo, ¿no? Y bueno, en este sentido pues me parece muy interesante todo lo que está planteando Lorena acerca, ¿no? De esta problemática y pues en concreto el caso específico del pueblo, ¿no? Este pueblo de Herrero, perdón si no me lo, este, Atlayahualpa, algo así, ¿no? Perdón si no lo dije bien. Y bueno, creo que en cuanto al planteamiento del problema, hipótesis, la metodología, todas estas, todo el protocolo pues que presenta Lorena en general me parece bien, ¿no? Que explica, que está planteando cuál es el problema, lo lleva, ¿no? A la comunidad en específico y bueno, pues la pregunta es que el gobierno no toma acciones al respecto. En ese sentido pues me parece mucho mejor la hipótesis que ya nos planteas, ¿no? Aquí en la presentación habías planteado una hipótesis en el resumen, ¿no? Y te iba a hacer un comentario al respecto, ¿no? Porque creo que ya la mejoraste, o sea, con respecto al resumen va a ser muy difícil, ¿no? Demostrar como esta falta de interés, ¿no? O sea, cómo demuestra uno la falta de interés. Más bien, sí me parece mejor ya como la planteaste esta hipótesis porque pues en realidad la hipótesis va a ser nuestra guía, o sea, va a ser la guía de toda tu investigación, ¿no? Porque es lo que quieres demostrar. Ajá. Entonces en ese sentido me parece que, me parecía importante comentarte algo al respecto de la hipótesis. No sé si puedas compartir otra vez tu pantalla y poner tu hipótesis, por favor. Y para que, bueno, espero que sí se pueda. Porque creo que ese era como de tu protocolo en general, creo que era como el punto que yo sentí un poco más débil y que me interesaba que se discutiera, ¿no? Por favor. Sí. Las faltas de acciones por parte del gobierno mexicano para la reparación del daño a las niñas y niños adolescentes indígenas en oferta por crimen organizado está relacionada con la debilidad institucional y la falta de enfoque intercultural en las políticas públicas, ¿no? O sea, este punto ya me parece una mucha mejor hipótesis, bien estructurada, planteas demostrar, ¿no? Entonces que hay debilidad institucional en este sentido y pues por eso el gobierno no repara estos daños a los niños, adolescentes y niñas, ¿no? De indígenas de la comunidad y, bueno, porque no tiene un enfoque intercultural, ¿no? O sea, creo que estas dos partes son las que tendrías que demostrar para, pues, bueno, o sea, demostrar tu hipótesis, pues, ¿no? Esto es lo que tendrías que demostrar como parte de tu trabajo. Entonces, bueno, o sea, creo que lo de la hipótesis lo van a plantearse mucho, mucho mejor. Sí, va a ser complicado, ¿no? En la investigación, pues, encontrar datos, como tú lo dices, no hay información, ni siquiera sabemos la verdad. Se habla de cifras de desaparecidos, de cifras de muertos, pero en realidad ni siquiera se sabe exactamente. O sea, porque después se van encontrando más fosas que tienen grandes cantidades de cuerpos por distintas partes del país y, bueno, no se sabe, ¿no? O sea, lo mismo con los que quedan en orfandad, las niñas, los niños, los adolescentes, no se conocen estas cifras. Y, pues, sí, no, el gobierno, no, sí es cierto que no ha emprendido, ¿no? Como una política de hacer, ¿no? Este, un, 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 un liderado, a lo mejor, sí, perdón. Es decir, de buscar esa información, ¿no? De rastrear toda esa, esa información, ¿no? Entiendo que gobernaciones se encargan, ¿no? Una parte de los derechos humanos, pero bueno, sí va a ser complicado obtener más información, pero bueno, yo veo en tu exposición y en tu trabajo que ya tienes, puedes partir, ¿no? De la información existente en general y bueno, e irlo aterrizando, ¿no? En concreto, ¿no? A la comunidad que vas a estudiar como parte de tu metodología, eso me parece correcto. Y pues bueno, vamos a ver qué propuesta también puedes sacar, ¿no? Porque también el objetivo de toda investigación de tesis, pues es también proponer, ¿no? Hacer una propuesta, demuestra tu hipótesis, también se puede rechazar, ¿no? Pero también el objetivo es que se haga una propuesta, ¿no? Que al final tú puedas hacer una propuesta de qué se puede hacer para atender a todas estas víctimas, ¿no? Sobre todo los niños, los adolescentes, quedan tan vulnerables, ¿qué podrías y qué se podría poder dando soluciones, ¿no? Bueno, digo, son tesis de investigación, pero bueno, es muy importante también aportar, ¿no? Esa sería como tu aportación, ¿no? A este tema. Y bueno, creo que en general está bien planteado tu protocolo, Lorena. Déjame checar algo más, si tengo algún comentario más. Que haya subrayado, pero no. No, está bien. No, pues de mi parte sería todo. Gracias. Gracias, maestra Dulce. Continuamos con la retroalimentación del doctor Saúl Alejandro. Adelante, doctor. Hola, Lorena. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ok. Bueno, mira, este, yo creo que el tema es de suma importancia, de hecho, creo que es un tema necesario, qué bueno que estás considerando trabajar con este tipo de problemas y también el tipo de población, ¿no? Perdón, no sé si me escucha. ¿Sí? ¿Sí me escuchaste, Lorena, lo que estoy comentando? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, comentaba, ¿no? Que era un tema muy importante lo que estás trabajando. Te felicito en ese sentido. Fíjate que a mí sí me genera todavía un poco de claridad en el protocolo porque, bueno, en el protocolo tienes un planteamiento y ahorita muestras ya la comunidad y todo lo demás y eso se agradece mucho, ¿no? Creo que está más claro aquí en el protocolo lo que tú quieres, pero por ahí hay un par de situaciones que quisiera yo comentarte, sí, a grosso modo, ¿no? Primero, o sea, hablas de la situación en cuanto a qué pasaría, ¿no? En el caso del Estado mexicano cuando se llegara a aprobar esta situación y creo que por ahí va encaminado el tema, ¿no? Pero he un poco desarticulado ahí, digamos, como que la pregunta con la comunidad, ¿no? O sea, yo digo, bueno, ¿y en qué momento aparece la comunidad en el escenario? Es decir, tienes como que un panorama muy completo y me parece que es adecuado el panorama que tú tienes, pero falta desde lo local, ¿no? Es decir, faltaría ahí la manera en cómo esta situación, que es local, ¿no? Está siendo afectada, bueno, por el fenómeno, pero más bien el contexto que tú tienes general de las leyes, ¿no? Porque ahí hay un problema estructural, o sea, mientras no se aprueben esas leyes, bueno, no es que no se aprueben, sino más bien hay vacíos en las leyes, hay vacíos en las leyes y por tanto no hay una operatividad ahí. Yo estaría pensando ahí para ir viendo cómo esas leyes o esas situaciones aparecen o no aparecen en la comunidad en cuanto al tema de reparación de daño de las víctimas, que en este caso son los niños y las niñas. Creo que por ahí iría el asunto. Sería más bien que tú analizaras desde lo general a lo particular. O sea, tú ya tienes el planteamiento de esos vacíos de leyes, ¿no? Y que por ahí hay una situación hasta hipotética, ¿no? ¿Qué pasaría? Pero yo creo que faltaría ahí lo meso, o sea, lo regional. Es decir, tienes que hacer un análisis desde las leyes generales y faltarían las leyes regionales, ¿no? O sea, porque estás ubicado en un contexto del estado de Guerrero. Entonces, ahí faltaría como que tú investigaras qué es lo que pasa en ese contexto medio. Es decir, qué pasa con el Congreso local, qué es lo que pasa con las leyes regionales locales en torno al tema, ¿no? Este, si están alineadas, no están alineadas, qué es lo que está haciendo el gobierno del estado, ¿no? Por ejemplo, en los temas de reparación de daño, este, qué está haciendo con los desplazados. O sea, hay una serie de interrogantes, las cuales creo yo que sí es importante que los tuviese en el contexto, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces sí tengas elementos de poder comparar, ¿no? Decir, bueno, pues sí, efectivamente, todo lo que se plantea a nivel nacional de las leyes y esos vacíos que yo he detectado, bueno, pues también se reflejan en lo local, ¿no? O quizás, ¿no? O sea, eso yo no lo sé, no lo sabemos nosotros. Este, tú, sería la parte en la que tú tendrías que investigar justamente si en esa parte de las leyes locales, regionales, hay una situación y qué es lo que pasa en la comunidad. O sea, finalmente esas leyes sí se reflejan en la acción de lo público, es decir, de las cuestiones públicas, o solamente se quedan en el papel, ¿no? Y eso es por una parte. Y por el otro, lo que no observé ahí es que si, y bueno, son preguntas que yo te hago que seguramente, no sé, en algún momento quizás me las puedas contestar por el correo, no lo sé. Pero, por ejemplo, ¿para qué te serviría hacer ahí entrevistas? O si estás pensando hacer entrevistas, ¿cómo estás pensando abordar el tema ahí con los niños o las niñas o con los familiares? O sea, ¿qué tipo de instrumento es el que necesitas tú para poder determinar estas situaciones legales si están llegando en la cuestión territorial, en las familias, en lo local? O sea, ahí todavía no veo claridad, ¿no? Entonces, este, y qué tipo de preguntas estarías tú pensando, ¿no? Porque a mí se me ocurre que lo que tendrías que hacer ahí sería como que hacer un, bueno, ya tienes la comunidad, ya tienes ahí a lo mejor hasta parte del contexto, ¿no? Pero faltaría quizás hacer un diagnóstico más en corto con las familias. Y yo no sé si cuando hablo de familias, pues estaría pensando no solamente en la familia de estos, este, pequeños, pequeñas, ¿verdad? Sino también estaría pensando en las autoridades públicas, ¿no? Las autoridades locales. Y en ese sentido, ver la percepción que tienen todos los actores para que tú tengas, por una parte, este, información de los actores, la visión de los actores, y por otro lado, tú tengas los datos reales, ¿no? Lo que te decía la maestra, o sea, ya hay datos que son importantes. Entonces, fíjate, ya tienes dos elementos para poder comparar y hacer el análisis, ¿no? Por una parte, la información de los actores, y por otra parte, la información que está establecida en lo público, que me parece que ahí tú ya tienes información suficiente, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Me parece que he sido muy puntual, en el sentido de que sí faltaría ahí hacer un análisis más regional y más local, ¿no? Porque sí tienes una claridad de planteamiento general, ahí normativamente hablando, este, la acción del Estado, este, las normas, las leyes, tienes ahí datos, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa, o te interesaría a ti, es lo local, porque es a final de cuentas donde se refleja todo tu trabajo y todo tu esfuerzo. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Vamos a continuar con la estudiante Rita Isabel Viana Álvarez. Ella es estudiante también del segundo semestre y se presenta con el trabajo titulado Educación socioemocional para la prevención de las violencias entre las infancias de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Adelante, Rita. Gracias. Ya se ve, ¿verdad, mi pantalla? Ya. Gracias. Bien, pues, como mencionaron, mi tema es, este, Educación socioemocional para prevención de las violencias entre las infancias y adolescencias de comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Bien, mi planteamiento del problema es que las infancias y las adolescencias que habitan en la comunidad indígena residente en la Ciudad de México del predio ubicado en Dultepec 96, San Andrés Tetepilco, en la alcaldía de Iztapalapa, no cuentan con suficientes herramientas de educación socioemocional, lo que deriva en el establecimiento de relaciones agresivas entre pares, mayor riesgo de padecer o ejercer violencias, practicar conductas de riesgo o incrementar la posibilidad de tener consumo problemático de sustancias psicoactivas. Bien, bueno, aquí, como ven, ya está la diferencia del título, ya está más focalizado a una comunidad más agua en específico, en un predio específico. Y, bueno, todo esto tiene como un antecedente. Yo estuve a cargo de un área de habilidades emocionales en pilares y derivado de eso, pues, nosotros dábamos talleres en todos los pilares e hicimos un acercamiento con el área de educación para población indígena inmigrante. Y entonces empezamos una estrategia de talleres de habilidades emocionales en los predios de comunidades indígenas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se empezaron a observar muchísimas necesidades y parte de esas necesidades y de estas situaciones que se observaron, como son el consumo de sustancias psicoactivas, las relaciones agresivas, embarazo adolescente, entre otras. Bueno, pues, surge este planteamiento del problema, ¿no? Cabe mencionar que este planteamiento del problema, pues, es, digamos, ahorita lo estoy como poniendo de manera temporal, porque, pues, planeo realizar un diagnóstico integral que me permita ver cuáles son las situaciones específicas de ese predio, ¿no? Esto lo estamos manejando como de manera general y también porque, bueno, platicando ya con las compañeras que ya tienen una intervención en este predio, que ya están trabajando con las infancias y las adolescencias, ellas, estos son los primeros, este, pues, más bien las necesidades prioritarias que se tienen en ese predio, ¿no? Entonces, es por ello que este es el planteamiento del problema. Y, bueno, pues, la idea es que, pues, entiendo también que pareciera como muy pequeño el abordaje de, bueno, al menos durante este tiempo que les menciono, pues, ha sido como evidente que no se da tanta prioridad al abordaje de la educación socioemocional, ¿no? Desde las instancias encargadas de la educación. Entonces, pues, creo que sí hay problemáticas más grandes que derivan de todas las vertientes históricos sociales, de las opresiones de orden racial, colonial, patriarcal, etcétera. Pero, bueno, creo que es, este, importante poder empezar a impulsar esta, pues, este aprendizaje de estas herramientas de educación socioemocional para contribuir al impulso de las autonomías progresivas de las infancias y de las adolescencias, ¿no? Pues, es como muy complicado plantear algo tan grande como, no sé, erradicar la discriminación, ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar con educación desde las comunidades, desde las infancias y a partir de ahí, pues, ya ir planteando otras estrategias mayores. Los objetivos que tengo planteados es este, el objetivo general es contribuir a la creación de vinculaciones socio-efectivas sanas entre las infancias y adolescencias que habitan en el predio de una comunidad mazahua residente en la Ciudad de México a través del otorgamiento de herramientas de educación socioemocional. Cabe mencionar que lo que estoy haciendo yo, bueno, lo que voy a entregar yo es un reporte de intervención. Entonces, este objetivo se alinea con la intervención específicamente. Y ya en los objetivos específicos, sí, estoy haciendo ya como esta parte de investigación, que es la realización de un análisis cualitativo de las relaciones entre pares de las infancias y adolescencias que habitan en el predio, la identificación de la significación de las emociones para la comunidad mazahua propia, porque aún traen, aunque las infancias y las adolescencias ya no son hablantes mazahua, sí tienen todavía varias, pues, están atravesados por la identidad mazahua, entonces se me hace como súper importante recuperar cuál es esta significación para la misma comunidad en general y en particular para esta del predio, ¿no? Y, bueno, el tercer objetivo es diseñar las herramientas de educación socioemocional con un enfoque crítico de infancias y adolescencias, interculturalidad y género, ¿no? La idea es que a partir de este acercamiento con la comunidad y de la realización del diagnóstico, puedas diseñar estas herramientas específicas para esta comunidad, ¿no? que contengan, pues, obviamente todos estos enfoques y que permitan a lo mejor después plantear otras intervenciones en otros espacios. Bueno, respecto a la metodología de investigación, los enfoques que observé que se alinean para encuadrar este reporte de intervención, pues, sería la teoría crítica, pues, porque la idea que tengo de esta intervención es generar cambios, ¿no? Generar cambios a corto plazo y a largo plazo, pero en este caso cambiar la realidad de momento de cómo se están relacionando las infancias y las adolescencias en el predio, ¿no? Y cómo ellos son partícipes y ellas de su propia transformación. También el enfoque crítico de infancias y adolescencias, ya que, pues, permite contextualizar las infancias dentro de su propia comunidad, pero también el enfoque crítico permite el abordaje de las temáticas, por ejemplo, del tema de violencias entre pares, sin ser criminalizantes, ¿no? Porque a veces pasa que justo, ¿no? O sea, los bullies son detectados luego como violentos, ¿no? Y a lo mejor no son violentos, sino traen también una historia y, bueno, este enfoque crítico, además, es súper importante implementarlo también hablando con lenguaje para infancias y adolescencias, ¿no? No llegar y exponerles, o sea, tener como todo este cuidado y esta procuración de que las infancias y adolescencias se sientan en un espacio que es dirigido para ellas y para ellos, ¿no? También me interesa que tenga la perspectiva crítica de la interculturalidad, pues, igual, pues un poco se alinea con lo de la teoría crítica para también tener como este análisis, ¿no? Y tener muy claro lo que mencionaba hace rato, ¿no? O sea, son grupos históricamente excluidos y, pues, hay que poner en la mesa esta reflexión, ¿no? De cómo ha sido colonial, patriarcal, racializado y jerarquilizado, ¿no? Entonces, bueno, eso también se me hace como importante y a partir de ello también la perspectiva de género juega un papel muy importante en los enfoques porque sí hay diferenciación de trato entre, a partir del sexo, ¿no? Entonces, es importante que se pueda reconocer esta diferenciación de trato entre hombres y mujeres y entre hombres hombres y mujeres mujeres, ¿no? Entonces, ir viendo cómo son los roles de poder también entre las infancias que ya están muy claritos, bueno, al menos ya que yo que ya he existido puedo ver varias cosas y que esta perspectiva de género me permite también darle este análisis que se me hace sumamente necesario. Y, bueno, la metodología que seleccioné para este reporte es la investigación de acción participativa, por lo mismo, ¿no? Provoca la participación de la comunidad en el análisis de su propia realidad pero también impulsa el cambio, ¿no? Es cognoscitiva, es investigativa, aborda como desde lo político para el cambio social, ¿no? Y también es pedagógica. Impulsa mucho esto de muy freireano, de pueblo freire, de nos educamos entre todas y todos, ¿no? Con la mediación del mundo. Entonces, me gusta mucho eso para aplicarlo en la intervención. Y, bueno, herramientas. Estoy planteando la cartografía social como esta acción de reflexión, socialización y participación. Me gusta y tengo propuestas dos, bueno, la realización de dos cartografías. Ya hicimos una que es la cartografía de territorio y estoy planteando otra cartografía que sería cartografía también de territorio, pero de territorio corporal. Para identificar desde las infancias cómo nos sentimos, cómo estamos, qué emociones tenemos. Y, entonces, bueno, esa sería una segunda cartografía. Y a partir de los diagnósticos y todo, el producto sería el taller. Un taller en el que se estarían otorgando las herramientas socioemocionales y, pues, obviamente, viéndolo como este espacio también de aprendizaje, de participación y de sociabilización. Y, bueno, instrumentos. Había pensado en una entrevista semistructurada, bueno, no en una, en varias entrevistas semistructuradas, que me permitan conocer más acerca de cómo está la situación de las infancias. Estas entrevistas planteo hacerlas a las compañeras que ya llevan más tiempo en el acercamiento con la comunidad, bueno, con las infancias de la comunidad. Y compañeras, compañeros y actores sociales importantes o claves para poder obtener como la información necesaria que me permita trabajar con las infancias y que nos permita realizar en conjunto este taller, ¿no? Y, bueno, también otro instrumento que es importante que vimos justo en esta UCAD es la participación de, la autorización, ¿no? Para la participación, sobre todo porque voy a trabajar con infancias y adolescencia, sí, pues, es necesario contar con este instrumento que me permita, que nos permita poder trabajar, este, sin que haya como, como mayores conflictos. Y, bueno, para esto estoy empezando con la realización de un diagnóstico que trae, en el que quiero incorporar, por supuesto, la historia del pueblo Mazahua, datos estadísticos en general y ya de las comunidades residentes Mazahuas en la Ciudad de México, también observar, analizar cuál es la cosmovisión respecto a la violencia y a las emociones entre las y los Mazahuas, ¿no? Y poniendo justo énfasis en género, pero también revisar si existe el abordaje de las emociones con las infancias y cómo se desarrolla, ¿no? Sabemos que en diferentes comunidades se desarrolla de diferente manera, entonces, pues, estaría como priorizando eso, como, digamos, de lo macro. Y ya en específico, lo que les había comentado, las entrevistas a los talleristas de Pilares que ya están en la comunidad, este, hay dos talleristas que pertenecen a otra comunidad indígena y un tallerista que habita en el predio y que se habla en tema Mazahua, además de la elaboración de las cartografías sociales que ya les, este, que ya había mencionado, ¿no? Y bueno, dentro del marco conceptual, pues, es bastante amplio, pues, definir las emociones, las relaciones socio-afectivas, los antecedentes del abordaje de las emociones con infancias y adolescencias, observar si hay abordaje de estas temáticas con comunidades indígenas en el marco de educación intercultural, el marco comunitario, como es, si hay en México y si hay, y como es en la Ciudad de México, también la significación y el abordaje de las emociones en la comunidad Mazahua, la definición de la violencia y la significación para la comunidad, cómo se aborda con niños, niñas, adolescentes, y bueno, todos los conceptos que estaríamos analizando a partir de lo que se detecta en el diagnóstico, ¿no? Relaciones saludables, comunicación asertiva, resolución pacífica de conflictos y los que sean necesarios, incluso, o sea, lo que vaya resultando, ¿no? El marco jurídico, pues, los principales, que sería la ley general de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y bueno, aquí estoy poniendo la de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero pues también conforme se vaya observando, se irá incorporando el marco jurídico que se requiera, ¿no? Para poder ir dándole como esta forma al reporte. Y bueno, de avances, ahorita lo que llevo es lo que les he comentado, ya he tenido como acercamiento con la comunidad, he estado asistiendo al predio, pero a las actividades de mis compañeras, y ahorita lo que ya realicé fue la cartografía social para el reconocimiento del territorio, y pues hubo como muy, muy buena participación, y estoy pues planteando ya la realización de la siguiente cartografía, y de las entrevistas, que bueno, yo tenía plantea hacer tres, pero mi docente UCA me recomiendo que hiciera más, ¿no? Para poder tener marcos de referencia diferenciados, que me permitan observar bien como que se va, este, que se va necesitando, y entonces yo creo que estaré planteando más, más entrevistas, ¿no? Bueno, pues se busca que estos conocimientos perduren, ¿no? Para la vida adulta de las infancias, yo soy como muy fiel creyente que si un niño o una niña sabe controlar como sus emociones desde la infancia, le será mucho más fácil enfrentarse con las problemáticas de la vida adulta, ¿no? Un niño que sabe cómo gestionar su enojo es un agresor menos, ¿no? Una niña, o sea, creo que hay como mucha fuerza en eso, y, 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 bueno, yo pretendo que esto ahora es, este, es en un, en un espacio delimitado, bastante delimitado, muy, muy reducido, pero que nos dé como las bases para la creación de una estrategia más amplia, específicamente para comunidades indígenas que traiga este enfoque y que permita, pues, pues ya un abordaje de política pública amplio, ¿no? Porque sí es necesario, y sobre todo en este tiempo pospandemia y, y de, este, y, y, bueno, con todos los cambios culturales que están sucediendo, creo que es, es importante que, que se cuente con ello, ¿no? Y, bueno, pues, este, acá mis referencias y, pues, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Rita. Damos pie a la ronda de retroalimentaciones. Comenzamos con la maestra Dulce. Sí, gracias. Ay, me fui un poquito, no escuché tantito de, bueno, o sea, me fui de que se desconectó mi, 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 o sea, mi enlace, ¿no? Pero bueno, regresé. Espero haber captado todo lo que decías, Rita. Este, bueno, varias cosas. Bueno, es que no sé si me de formación económica o buena formación, no lo sé, este, o virtud, pues, es que yo me gustaría, bueno, también lo discutes, evidentemente, con tu tutor de tesis, un poquito de las causas de la violencia, ¿no? O sea, creo que habría que partir también a qué se debe esa violencia, ¿no? Que, que existe entre la familia, entre los jóvenes o hacia las infancias, ¿no? Que es a lo que en concreto te refieres tú. Y, pues, para también entender un poco el contexto, ajá, en el que partes, en esta, en esta comunidad en concreto, o sea, creo que eso es importante, entender qué es lo que causa, si es una comunidad, bueno, pues, que tiene problemas, este, socioeconómicos, ¿no? Bueno, y, bueno, pues, eso provoca, ¿no? La, es parte, ¿no? De provocar esta violencia, ¿no? Los problemas socioeconómicos, o, o qué otras causas, ¿no? Este, habrá, este, que provocan estas, estas violencias, porque, bueno, sí, o sea, pues, necesitamos rastrear las, las causas, pues, para poder también dar soluciones, y esto puede ir a la par de, evidentemente, de lo que propones, ¿no? De, eh, eh, de esta educación socioemocional, ¿no? O sea, puede ir a la par de conocer cuál es el problema que provoca, y, pues, tratarlo con la propuesta que llevas de la educación socioemocional, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno, bueno, si así lo consideras, ¿no? Tú, 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 conocer las causas, o sea, entender un poco el contexto en que se encuentra la comunidad, ¿no? O sea, cuántos trabajan, o, o cómo, qué tipo de ingresos, si es suficiente, ¿no? O sea, si hay mucha pobreza o no hay tanta pobreza, ¿no? En la comunidad en específico a la que te refieras, y, bueno, pues, para poder también entender a la, a la violencia, ¿no? A qué se debe esa, esa, eh, violencia. Eh, me parece bien, eh, algo que, eh, que señalas sobre, bueno, varias cosas me parecen bien, ¿no? Solo que me refiero en específico a que sí es importante también que, eh, partiendo un poco de cuestiones más generales, ya vayas aterrizando, ¿no? A tu caso particular, eh, sin olvidar, ¿no? O sea, creo que eso es algo importante que dijo el doctor Saúl, eh, en todas sus tesis, todos, eh, no, no olviden su, eh, cuál es su estudio, ¿no? O sea, cuál es su problemática, ¿no? Eh, eh, toda su tesis tiene que atravesar, está atravesada, eh, con su problemática en particular, ¿no? O sea, a pesar de que se hable de leyes nacionales o locales, etcétera, eh, hay que, eh, tratar de vincularlo siempre, o sea, no dejar de lado su problema en particular, ¿no? Que están ustedes estudiando. Y, eh, y bueno, eh, en ese sentido, o sea, creo que sí es importante que sí agregues, ¿no? Eh, elementos o datos que investigues, eh, cómo es la violencia, ¿no? En, en las comunidades indígenas a nivel nacional o a nivel, eh, de la Ciudad de México, ¿no? Eh, si, eh, si es que existen esas estadísticas, ¿no? Eh, y bueno, puedes aterrizarlas, evidentemente, en la, en la comunidad que tú, de la que tú quieres, eh, hablar. Eso me parece también importante. Mencionaste algunas, eh, cuestiones al respecto. Eh, y pues la hipótesis, este, no la vi, eh, y, eh, me parece que es muy importante, o sea, la hipótesis, pues, es el, el eje, o, o, eh, de tu, de tu investigación, eh, hiciste referencia que hacías un, un tipo de investigación, ¿no? Eh, no sé si por eso no la estás planteando, eh, pero, bueno, yo considero que independientemente de eso, creo que es importante hacer una, una hipótesis, porque es la pregunta que tú te vas a responder, o bueno, es el planteamiento que tú vas a demostrar. Ajá, sí, eh, con las, eh, con esta educación socioemocional, como tú lo decías, ¿no? Si con esta educación socioemocional vas a evitar la violencia, eh, eh, de niños o de, eh, o en las infancias, o desde las infancias, eh, hacia, ah, en el camino a la adultez, ¿no? O sea, si eso es lo que quieres demostrar, ah, bueno, pues, esa sería tu, este, tu hipótesis, o sea, para, para mí, o bueno, desde mi perspectiva, es parte de la metodología, y pues, es el, es algo central, ¿no? Eh, que te tendrías que, este, plantear, bueno, eh, y coméntalo con tu tutor, decidan, eh, 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 si es así, eh, lo, me refiero porque mencionaste que es un tipo de, de trabajo especial, no recuerdo el nombre, es que no lo alcancé a apuntar, eh, y no sé si no lleva hipótesis, pero bueno, según yo debería llevarlo, ¿no? Eh, 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 y bueno, y también, eh, otra cosa que me parece importante es que, si existe, eh, eh, tú dices, ¿no? O sea, yo creo que, eh, eh, si, eh, si sirve, la educación emocional para los niños, para evitar la violencia en el futuro, eh, y bueno, o sea, pero esto lo tenemos que demostrar, ¿no? Este, lo tenemos que demostrar con algún tipo de, eh, estudio, eh, investigación, o sea, con, este, que ya exista, pues, eh, eh, o sea, que si conoces, si tienes ya información al respecto, sería bueno también que, eh, eh, mencionarlo, ¿no? O sea, hay estudios que dan, eh, que muestran, ¿no? Cómo con, eh, esta educación socioemocional sí se ha, eh, eh, sí, sí se logra, ¿no? Evitar que la violencia se presente en, eh, cuando las personas son mayores o, eh, o de niños, ¿no? De propio, de las propias infancias, ¿no? No ser violento, no ser violento, ¿no? Entonces, también sería muy importante, ¿no? Eh, demostrarlo, porque, pues, eh, eh, como parte, ¿no? De las ciencias sociales, eh, pues, necesitamos demostrar, ¿no? Muchas cosas de las que nosotros, eh, que nosotros mismos, eh, decimos, entonces necesitamos demostrarlas y creo que es importante, ¿no? Que, eh, también, eh, si hay algunos estudios al respecto, pues, que, eh, los incorporarás como parte de tu, eh, 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 O sea, en tu investigación de campo, pues, ¿no? O sea, sí tiene que ser muy representativo los resultados que obtengan de tu comunidad, pues, para que puedas hablar de la comunidad a la que te refieres, para que, pues, en realidad sí puedas decir, bueno, estos datos sí representan a la comunidad. Bueno, pues, en general creo que sería todo. Y, bueno, pues, no sé, hay que ver lo de la hipótesis. Y, pues, ya, eso sería todo. Gracias, maestra Mirce. Continuamos con el doctor Saúl Alejandro. Sí, hola. Este, fíjate que sí tuve oportunidad de checar tu trabajo y coincido con la profesora, la maestra, en el sentido de que falta una hipótesis, pero yo diría también fue una pregunta. Este, porque en la presentación y también en tu trabajo veo objetivos. Este, pero para plantear una hipótesis, pues, obviamente necesitamos una pregunta, ¿no? Acuérdate que la hipótesis es la respuesta tentativa a la pregunta. Entonces, ahí sí yo veo una situación. Y eso no te permite a ti como que clarificar el tema, ¿no? Y te voy a decir por qué. Porque tu trabajo y de acuerdo a tu experiencia y todo lo demás, y como tú lo planteas, es un proyecto de intervención, ¿no? Que te voy a ser muy sincero. A mí no me gusta la palabra intervención porque suena muy agresiva, ¿no? Es como introducir algo y que tenga una situación de respuesta favorable o no favorable, ¿no? Yo preferiría la palabra acompañamiento. O sea, que vamos a ser un proyecto de acompañamiento hasta pedagógico, en la cual tú, como justamente lo dijiste, investigación, acción participativa, que ahí sí estoy de acuerdo. Y que en ese sentido tú tendrías ser parte, y acuérdate que la investigación, acción participativa, pues, trata al investigador, no en el sentido de ver a los objetos de estudio como eso, como objetos de estudio, sino como personas, ¿no? Y más si estamos hablando de temas tan delicados como es lo socioemocional. Entonces, yo lo que te recomendaría, primero, sería que replantearas la situación del tipo de proyecto que quieres hacer. Es decir, si vas a hacer una tesis de investigación o estás haciendo un proyecto de acompañamiento pedagógico, o sea, de intervención, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Y entonces, ahí yo lo que veo es una, perdón, ahí lo que veo es una confusión en el sentido, pues, hasta más teórico que metodológico, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, de Freire, que me parece que es adecuado, Paulo Freire, en el sentido de cómo acercarse a través, bueno, de Freire en su momento a la educación popular, ¿no? Y esta educación popular, cómo trató de transformar una realidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tenemos ahí dos tipos de investigación. Insisto, una investigación de tesis, en donde tú, con datos, haces un análisis, ya la doctora lo decía, el contexto es importante, es tener información, y tú quedarías como que una propuesta, ¿no? Y ese es un nivel de investigación, y es muy válida. Pero tú dices, no, yo quiero trascender, yo quiero ir mucho más allá, ¿no? Entonces, ahí necesitaremos plantear que el proyecto en sí se convierte en una propuesta pedagógica o de acompañamiento pedagógico, como tú lo quieras ver. Y en ese sentido, sí nos hace falta una pregunta orientadora, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta sí tendría que ser claridad en el sentido de que tú digas cuáles son las estrategias, desde lo socioemocional, con enfoques interculturales, para resolver esta problemática. Esa sería una pregunta de tipo de, bueno, de acompañamiento pedagógico, ¿no? Si fuera de investigación, diría, ¿cuáles son los factores por los que los niños y las niñas, masaguas, no, este, son, presentan ese estado de vulnerabilidad. O sea, no sé si te das cuenta que hay dos tipos de preguntas y, por tanto, hay tipos de respuesta, ¿no? Y que ese tipo de respuesta, pues, indudablemente, tienen un impacto directo sobre el diseño metodológico, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo creo que sí estaría faltando ahí en tu trabajo, esa claridad. Y, por último, y ahí sí lleva un poco más la situación del contexto, como dice la maestra, la doctora, perdón, Dulce, en el sentido de que es importante conocer, y te lo digo como antropólogo, las formas de organización social de la comunidad. Y cuando hablo de la comunidad no estoy pensando en el pueblo, o sea, me refiero cómo se hace comunidad, ¿no?, entre las personas. Son personas que vienen de un contexto rural y que están en la ciudad, pero al momento que vienen de la ciudad vienen cada vez en toda su situación cultural, todas sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Y entonces, esos son los elementos que para ti es importante tratar de estudiarles para que tú puedas decir, ah, entonces, todo lo que conocen del contexto, ¿qué es lo que me permite o le permite a los niños favorecer o revalorizar, desde la cultura, los aspectos socioemocional, ¿no? Porque sí es importante tener el contexto, porque de esta manera el contexto es lo que te va a permitir a ti diseñar las estrategias, si es que es proyecto de acompañamiento, o sea, intervención, para que tú no impongas algo ajeno culturalmente hablando, ¿no? Se trata de retomar de los propios elementos de la cultura para establecer las estrategias, la manera en cómo tú estarías diseñando estas propuestas, ¿no? Entonces, yo creo que en términos generales está bien, tienes un bonito tema, eso sí te lo puedo decir, pero creo que sí hace falta ahí, pues, dialogar un poquito más, ¿no?, y conocer un poco más acerca del contexto. Y las preguntas, parte del diagnóstico, implica ese tipo de instrumentos. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario, doctor Saúl. Vamos a continuar con Liliana Cosio Núñez. Ella es estudiante de segundo semestre y va a presentar el trabajo Violación de los Derechos Humanos en Niños de Dos Primarias, en la Alcaldía Coyoacán, mediante el racismo y la discriminación. Adelante, Liliana. Gracias. Comparto, permítanme. Ya se ve mi presentación. Ya. Sí. Ya. Bueno, el tema que yo escogí para mi proyecto es la violación de los derechos humanos en niños de dos primarias en la Alcaldía de Coyoacán, mediante racismo y discriminación, pero principalmente en los niños que presentan características etnico-raciales. Yo escogí este tema porque la ubicación en donde yo me encuentro, de que me quedan cerca esas dos primarias, tenemos lugares como son la Secretaría de Marina, el Hospital Naval, la Universidad Naval, que tienen pues niños que ingresan a las escuelas de aquí y están presentando pues discriminación. Porque son obviamente, los padres son de otros estados, vienen por cierto tiempo nada más, no durante los seis años, que es la primaria, sino que nada más un tiempo y después se retiran. Entonces, bueno, se me hizo interesante porque aparte aquí en la Alcaldía de Coyoacán, que es derivada del vocablo náhuatl Coyoacán, este, mi proyecto se delimita aquí porque es considerada Coyoacán una de las alcaldías o de las zonas más importantes de la Ciudad de México con respecto a la denominación cultural, porque pues hay mucha diversidad y multiculturalismo. Entonces, se me hizo muy interesante eso. Yo aquí prácticamente hablo de que la discriminación étnico-racial en nuestro país, como en una investigación social, pues adquiere una mayor importancia por la dificultad que se tiene en torno a delimitar el racismo y a las personas o los individuos que son afectados por este. Y que aunque ya existen estudios de la calidad de vida que ha aumentado en los últimos años, en México realmente se ha explorado muy poco esta influencia de las características étnico-raciales con el bienestar subjetivo de cada individuo. Entonces, prácticamente el racismo y la discriminación son resultado de los prejuicios que tienen las personas sobre otros, pero que provocan sentimientos de impotencia y les impiden un adecuado desarrollo de sus habilidades para convertirlos en ciudadanos activos, limitando el acceso a mejores oportunidades educativas, laborales, económicos, de servicio de salud y vivienda. El tener estas características forma parte precisamente de factores generadores de racismo en nuestro país y de la cultura de privilegio. Las desigualdades raciales son estructurales y principalmente afectan todos los derechos de las personas y se traducen en pobreza y baja escolaridad, principalmente en América Latina. Toda la discriminación produce efectos de desigualdad que ponen a las víctimas en una situación de desventaja, dificultándoles el acceso a mejores oportunidades y en la igualdad principalmente en el trato, en el entorno en el que principalmente los niños se desarrollan ahí en la escuela. Esa marginación de beneficios y servicios públicos son los principales que generan pobreza en la población y donde se conjuga en factores de discriminación y exclusión. Incluso, como mencionaba mi compañera anterior en su presentación, pues de violencia, ¿no? Empiezan a ejercer bullying o violencia psicológica y emocional entre los niños que presentan estas características. No solo se está viendo este problema de discriminación entre los compañeros de clase, nada más, sino también entre los profesores, incluso la misma familia y personas cercanas de su entorno, lo que afecta su rendimiento escolar y limita su desarrollo, ¿no? De capacidades. En mi marco teórico yo digo que en nuestro país hay una escasa información acerca de esas influencias de las características etnico-raciales con el bienestar subjetivo. Describiendo lo que es la discriminación etnico-racial, pues es todo trato diferenciado, excluyente y restrictivo, que se basa principalmente en el origen etnico-cultural, que son los hábitos, las costumbres, formas de vida, sentidos de pertenencia, idiomas y en las características físicas de las personas, como es el color de piel, las facciones, color de cabello, que tienen como objetivo o resultado anular y menoscabar el reconocimiento o el goce de derechos y libertades fundamentales que tenemos como individuos en la esfera política, económica, social y cultural. También el racismo, hablo de que el racismo prácticamente es un pensamiento erróneo que involucra creencias de superioridad de una raza frente a las demás. Por lo cual, este es el que origina la necesidad de mantener una brecha entre las personas dentro de una comunidad o de un país. Entonces, prácticamente estamos hablando de que en México todavía existe ese problema de tener una sociedad donde perduran las inclinaciones clasistas y racistas y que generan que las cosas a veces sean más difíciles de alcanzar para unos niños que para otros. Entonces, prácticamente yo hablo de que la discriminación etnico-racial se encuentra basada en la ideología racista ya que una persona discrimina a otra porque no acepta diferencias y actúa con intolerancia y violencia. El planteamiento de mi problema es de que desde que los niños ingresan al nivel básico escolar de primaria a los niños se les dificulta socializar con sus profesores y compañeros debido a estas desigualdades que se generan en el hecho de que presentan estas características y los limitan a un sano y completo desarrollo, así como a un trato digno e íntegro en las actividades que se realizan en conjunto con otros estudiantes de su escuela. No se tiene un conocimiento exacto, como ya lo comenté, porque en las investigaciones realizadas anteriormente, principalmente se basan al bienestar subjetivo y la calidad de vida, pero sin considerar estas características, estos aspectos. Entonces, para mí eso se me hizo muy interesante. Y yo comento que es mediante métodos educativos que se consideren altamente efectivos, como lo son las actividades individuales, dinámicas, grupales de ludificación, autoaprendizaje, aprendizaje cooperativo y retroalimentación, cuando los niños aprenden de incluso sin darse cuenta, de una manera de sin darse cuenta, ya que en ello potencializan con esa convivencia o esa integración la motivación, refuerzan su conducta de manera dinámica y mejoran la comunicación y la relación dentro del aula y la institución. Pero también es importante que se tome en cuenta que al implementar nuevas formas de trabajo, no todos los niños van a reaccionar de la misma manera frente a nuevas propuestas. Pero al tener una gama de opciones más amplia de enseñanza, pues se pueden mejorar los métodos en los que se aborda los objetivos que yo estoy planteando aquí en mi proyecto, que pretendo tener, ¿no? El objetivo de mi estudio, o lo que yo quiero saber, por lo que me interesó, es cómo el racismo y la discriminación en la educación, a través de características étnico-raciales, inciden en la vulneración de oportunidades educativas y derechos humanos en niños de la educación primaria aquí en mi alcaldía. Mi objetivo general sería combatir el racismo y la discriminación en la educación primaria en grupos de niños de alta vulnerabilidad social, a través de la aplicación de métodos que permitan aumentar esa interculturalidad, perdón, interculturalidad a través de trabajo compartido, diálogo, respeto mutuo, y por ende, pues exista una mayor tolerancia a las diferencias que puedan surgir. Mis objetivos específicos son desarrollar acciones que contribuyan a eliminar toda forma de discriminación en las instituciones educativas, mediante colaboración de las familias, proporcionando pautas y criterios que eliminen la transmisión de estereotipos, promover cultura de igualdad entre niños y niñas, con perspectiva de género y diversidad mediante gestiones con la dirección, impulsar actividades culturales que propicien una comunicación incluyente, libre de estereotipos y discriminación mediante gestiones con los docentes, y obviamente personal administrativo de las instituciones en las que estaría participando, fomentar medidas de sensibilización para evitar actitudes y comportamientos dentro de las escuelas primarias donde se esté desarrollando el proyecto, y procurar la igualdad de oportunidades y las buenas prácticas entre los niños de distintos orígenes dentro de aquellas primarias. La justificación, con lo anteriormente planteado, se concluye que todas las cualidades etnoracializadas negativamente, pues reducen las oportunidades educativas. Algunos de estos efectos son mayores para los estratos socioeconómicos más altos y para las mujeres. Se ha encontrado recientemente que las desventajas que están socializadas a la lengua y a la identidad, que son otras de las características que mencioné, se han reducido en las últimas décadas. Sin embargo, persiste la asociada con el color de piel. Creo que ese ha sido uno de los mayores problemas que se ha podido observar. El racismo sobre esa característica. El racismo y la discriminación etnico-racial son elementos ya concatenados con la historia y las relaciones sociales en México, como es sabido fue en el transcurso del periodo colonial y la independencia que el racismo organizó las relaciones sociales, avasallando a las poblaciones indígenas principalmente y negras. La perspectiva de mi investigación parte de los postulados de coloniales de autores como Aníbal Quijano, que ha puesto como eje de sus reflexiones la colonialidad de las relaciones del poder, y de ahí que su preocupación prácticamente girara en torno a la descolonización de las estructuras que permita una efectiva democratización en la sociedad. Y en las perspectivas de interculturalidad de Catherine Walsh, que nos dice que la interculturalidad crítica no solo es cuestión de llevarse bien y convivir, sino que también cuestiona la lógica del capitalismo y apunta hacia otra sociedad donde se transforman radicalmente las estructuras institucionales y las relaciones sociales. Entonces prácticamente habla que esta situación de un proyecto político, ético y epistémico no llega desde los estados ni desde la academia, sino de los movimientos andinos, de los indígenas andinos que surgen en los años 80. La metodología que yo planteo para mi trabajo, pues está principalmente en la utilización de instrumentos como es la encuesta participativa, círculos de discusión, la observación participante, la elaboración de entrevistas y relatos de vida también. Conforme al trabajo de campo que planteo, considero que la metodología etnográfica es lo más pertinente, dado que esta me permite el contacto directo con los sujetos de estudio y al emplearla, es útil para exaltar el rostro humano de esta metodología al poder recuperar de primera mano las experiencias de los protagonistas o de los actores de mi investigación. Utilizo una técnica cualitativa con una teoría también crítica de la raza para poder responder cuestionamientos que no son medibles y que se enfocan en obtener información de experiencias y percepciones de los participantes o de la población muestra. Este método etnográfico es lo que me permitirá explorar y caracterizar la experiencia de los sujetos para poder crear e implementar alguna política pública con base a los resultados en los obstáculos y desafíos anteriores que han impedido alguna implementación de alguna otra política y que es importante que se deban abordar en un futuro. Mis conclusiones, pues prácticamente se propone la revisión de datos orientados exclusivamente a la discriminación de alumnos con rasgos indígenas y posibles afectaciones derivadas de dicho trato excluyente y restrictivo. Consiguiendo de esta forma información sistemática y ordenada de nuestra población muestra sobre las variables consideradas en el proyecto y una vez que haya sido recolectada esa información pueda ser comparada a los resultados obtenidos con otros países latinoamericanos para generar datos que permitan ver cuáles son los países con mayor índice de racismo y discriminación hacia la población indígena latinoamericana relevantes para determinar de qué manera esto afecta la realidad social en nuestro país y en otros que se encuentran inmersos en esta misma situación. Yo, bueno, en el bienestar subjetivo ya no lo comenté se puede, es evaluable mediante preguntas cuestionamientos de qué tan satisfecho se encuentra el individuo con su vida y qué percepción tiene él de su salud El bienestar subjetivo es variable porque prácticamente cambiamos de actitudes en las diferentes etapas de nuestra vida entonces se considera que debe este bienestar subjetivo se debe experimentar de manera consciente ¿no? El bienestar subjetivo es una sensación que nosotros cada individuo tenemos de nuestro propio bienestar físico, psicológico y social es como una postura evaluativa que tenemos cada individuo de nuestro bienestar como tal y por último hice un cronograma de mis actividades que va también un poco un poco desfasado porque no he realizado todas todas las actividades de implementar la encuesta sino prácticamente he visto cómo cómo puedo sistematizar los resultados mediante las metodologías que quiero implementar pues prácticamente eso sería todo Muchas gracias Liliana por tu participación seguimos con la ronda de retroalimentaciones y comenzamos con la maestra Dulce Sí este hola Liliana bueno a tu título habría que agregarle ¿no? lo de lo etnoracial porque parece que hablaras en general niños de dos primarias de la alcaldía de Coyoacán mediante el racismo y la discriminación la violación a los derechos y tú en realidad quieres tratarlo desde cuestiones etnoraciales o sea que existe esta discriminación entonces o esta violencia entonces habría que agregarlo ¿no? en tu en tu título y bueno lo que pasa es que creo que hablas de muchas cosas hay que bueno un poquito ordenar y otro poquito de de decidir ¿no? tu eje con el que vas a tratar toda tu tesis ¿no? porque nos hablas de distintas cosas que son importantes que tienen que ver pero es necesario que tú delimites muy de manera muy clara ¿no? o sea de qué vas a hablar para poder este continuar con tu tesis ¿no? la delimitación es muy importante porque cuando uno no delimita bien pues entonces busca esta información busca la otra información y es algo que se vuelve enorme ¿no? y se vuelve infinito entonces este por eso es importante como delimitar mucho más ¿no? el tema en general o sea no me refiero en cuanto a lo que planteas en el en el título sino me refiero en cuanto a todo el desarrollo de tu protocolo empiezas a hablar ¿no? por ejemplo de cuestiones de la autopercepción ¿no? de lo atractivo de del atractivo físico ¿no? cómo influyen pues en este racismo y bueno pues sí o sea eso es cierto porque hay una hay una una cultura dominante ¿no? que crea un estereotipo y bueno pues todo todo absolutamente todo está dominado por eso ¿no? o sea todas las imágenes están dominadas por eso y bueno sí tiene que ver con el este racismo pero bueno si vas a tratar esto pues es por esa línea ¿no? por la que te vas o por otra ¿no? o bueno delimitarla ¿no? a un espacio solo de un capítulo por ejemplo va a haber otros temas ¿no? o sea que va a ser o sea que mencionas ¿no? lo de la colonialidad y la descolonialidad o sea que son temas muy importantes que sí es cierto ¿no? o sea necesitamos el racismo la desigualdad la pobreza etcétera pues sí o sea si no hay capitalismo pues evidentemente podemos avanzar a una sociedad superior en ese sentido pero bueno esta parte en que iría más bien como en la parte de nos encontramos en un contexto ¿no? de bajo esta situación ¿no? es un contexto esto provoca este racismo esta discriminación ¿no? etnoracial y bueno pues etcétera ¿no? o sea como que también hay que acomodar los temas o ir o decidir si se sacan de la de la investigación o si los vas a tratar pero muy específicamente en qué parte de tu desarrollo ¿no? de tu investigación nos hablas de esto del bienestar subjetivo etcétera o sea como que siento que hay muchos muchos temas que te interesarían tocar y eso es muy bueno pues pero el problema es que eso hace que las tesis se vuelvan enormes e inacabables y pues lo que buscamos en realidad es como que quede bien delimitado para que tú sigas esa línea de tu investigación de tu hipótesis ¿no? y bueno pues que que puedas evidentemente avanzar en tu investigación haces varias afirmaciones y creo que es importante bueno yo decía hace rato ¿no? todo lo que digamos lo tenemos que demostrar con investigaciones que se hacen ¿no? de otros autores hay que buscar rastrear buscando información en las instituciones del estado ¿no? si NEGI tienes o si investigaciones demográficas no sé etcétera ¿no? que nos puedan proporcionar datos sobre estos de las desigualdades raciales ¿no? cómo afectan esas desigualdades raciales a los derechos de los derechos humanos de los niños ¿no? en este caso porque pues o sea no es que no pase o sea no estoy diciendo eso sino que pues necesitamos sustentar un poco lo que decimos ¿no? para poder sustentarlo con algunos números ¿no? con los datos que puedas encontrar pues para poder aterrizarlo en tu caso específico ajá o sea a nivel nacional existe ¿no? o sea se ha demostrado hay estudios de de que cómo es esta cómo es la desigualdad racial y cómo afecta los derechos de los niños ¿no? cómo los discrimina cómo les afecta en su educación etcétera ¿no? o sea intentar buscar datos que te vayan a servir para ir demostrando lo que tú lo que tú necesitas para sustentarlo ¿no? y pues poderla aterrizar en tu en tu caso ¿no? o sea está bien o sea que nos planteemos hacer investigaciones de campo o sea eso es eso es importante y bueno lo que sí pues es que las investigaciones de campo pues implican ¿no? tener tiempo y bueno disponibilidad y mucho trabajo ¿no? bueno se supondría que tú trabajarías en dos escuelas supongo tu investigación de campo y bueno pues habría que ver si eso como sería en términos como más estadísticos si sería una muestra representativa para poder explicar ¿no? lo que sucede en la alcaldía de Coyoacán ¿no? habría que también o sea habría que estudiar bien qué muestra sería representativa para tu investigación de campo y bueno pues que tus resultados pues sí representen lo que sucede en la alcaldía ¿no? o si no pues buscar otro método o plantear este no necesariamente representar lo que represente ¿no? una condición de la alcaldía de Coyoacán sino de alguna zona pues más específica ¿no? de la alcaldía de Coyoacán ¿no? también y bueno más bien pues creo que sería como la cuestión del un poco más de bueno esto que hablas de muchos temas y necesitas decidir por cuál te vas ¿no? o sea o mencionarlos muy específico en este en este en esta parte ¿no? en este capítulo voy a hablar de esto y todo todo absolutamente lo que hagas te tiene que llevar a lo que quieres demostrar ajá todo o sea siempre a demostrar la hipótesis ¿no? o sea todo tiene que estar pensado en que tienes que demostrar tu hipótesis ¿no? y bueno pues creo que sería todo gracias muchas gracias maestra Sandra continuamos con el doctor Saúl Alejandro sí hola fíjate que concuerdo este con lo que dice la maestra doctora casi doctora doctora ¿verdad? este sí en efecto tienes una amplitud ahí de de este pues de temáticas diría yo ¿no? de hecho tienes por ejemplo cinco objetivos específicos ¿no? y la verdad sí sí es muy amplio el tema o sea sí es súper interesante eso sí debo decir es súper interesante necesario este importante en el sentido de que hay una un aporte de estas de estos temas ante situaciones muy muy reales ¿no? el problema que yo veo ahí en el trabajo es pues que es muy amplio y sí concuerdo en el sentido que hay que este delimitarlo aún más ¿no? para empezar yo tengo bueno tenía preguntas que a lo mejor este tú mismo te las vas a contestar y con eso pues tú puedes ir ahí checando cosas ¿no? porque mira tienes ahí dos escuelas ¿no? y que me parece que es importante si vas a hacer un estudio comparativo sí puede hacer las dos escuelas luego ahí hay un asunto que no me queda claro y bueno eso solamente tú lo sabes yo no sé si eres profesora porque si eres profesora es muy legítimo esa preocupación y entonces tu proyecto se convertiría como el de la compañera que antes nos antecedió se convertiría en un proyecto pues casi casi pedagógico ¿no? es decir hay una problemática muy bien identificada hay una situación de acción porque por ahí lo tienes planteado en tus objetivos ¿no? ¿cuáles serían como que las estrategias ¿no? y entonces aquí sí ya tendrías tú que pensar en cuáles serían esas propuestas hechas pensadas ¿no? para el profesorado este para los estudiantes ¿no? la escuela en general o las escuelas en general eso yo no sé necesitarías tú platicarlo para que tú pudieras poner en la mesa cuáles serían esas alternativas ¿no? entonces pero digo si eres profesora igual si no lo eres pero este pero si tienes este interés ¿desde dónde lo estás mirando? ¿no? porque por ejemplo a mí se me ocurre o estoy inventando que a lo mejor tú eres una servidora pública ¿no? que trabajas en el ayuntamiento o digo en la alcaldía o trabajas en una organización social o trabajas en algún este ONG ¿no? en estas organizaciones sociales civiles en donde ustedes tienen la facilidad pues para poder establecerse diálogo con las escuelas ¿no? es decir todos estos factores los tienes tú que ponderar para ver si lo vas a hacer en dos escuelas o en una escuela ¿no? si lo vas a hacer desde la institucionalidad pública o privada o si lo vas a hacer como una docente entonces esas son las situaciones que tú tienes que valorar y sopesar para que entonces tú delimites aún más ahí el tema ¿no? ahora bien ¿qué te recomendaría yo? o sea lo que yo te recomendaría independientemente si eres profesora o si eres este una persona que trabaja en la administración pública o privada pues yo te recomendaría que fuera una lo que llaman los pedagogos una propuesta una propuesta este obviamente en donde tú ya tienes todo el contexto que ya mencionaste de la de la violencia de la falta de valores etcétera etcétera pero o sea a ti lo que te interesa es disminuir las brechas ¿no? de desigualdad que se ven en el racismo en el clasismo en el sexismo o sea me parece que eso es claro tú no tienes ahí clara la película insisto lo que faltaría sería como que delimitar y en la delimitación implicaría obviamente qué tipo de trabajo quieres hacer ¿no? ya justo lo acabo de mencionar si es una investigación o si es un proyecto de una propuesta ¿no? y la propuesta normalmente es cuando tú estableces toda una estrategia ¿no? de acciones dirigidas a resolver una problemática ¿no? y entonces en esta situación obviamente cabe todo el proceso de investigación donde implicaría la claridad si es en una escuela o en dos escuelas o en tres escuelas pero que es un modelo o sea aquí tú lo que vas a a decir es que necesito hacer un modelo de acción para la escuela o las escuelas eso tú lo tienes que discutir con el profesorado ahora si eres docente pues solamente estarías enfocada en la escuela en donde tú estás participando ¿no? y eso pues a lo mejor cambia muchísimo la perspectiva porque entonces igual que la compañera anterior estaríamos utilizando una metodología más participativa investigación acción que por cierto tus referentes me parece que son importantes los tienes ahí claros entonces y sobre esos referentes pues ya hay metodologías que tienen estos enfoques de la interculturalidad por último decirte que revísate lo cual es la propuesta de la nueva escuela mexicana eso sí te lo recomendaría muchísimo este revísate en qué consiste los nuevos planes programas de 2022 de esto que la nueva escuela mexicana porque ya se está contemplando justamente dentro de las cuestiones curriculares de las escuelas ese tipo de acciones ¿no? lo que pasa es que al ser un modelo diferente y totalmente distinto al de los gobiernos anteriores ¿no? entonces todavía hay ¿cómo decirlo? no hay claridad en el rumbo por parte de los docentes porque están en un proceso de construcción pero la nueva escuela mexicana que es donde está el plan 2022 lo que proponen es vincularse con la comunidad ¿no? antes se hablaba solamente al interior o sea los planes y programas ponían en el centro de los planes y programas primero pusieron al estudiante ¿no? a los alumnos a los alumnas pusieron al estudiante y toda la atención y todo giraba en relación al alumno o la alumna ¿no? después giró en torno a lo que es la escuela y famosa escuela al centro ¿no? y ahorita está hacia la comunidad entonces ahí se dan elementos para que tú revises y veas de qué manera puedes establecer esos canales de comunicación con las escuelas o desde la esfera de lo público hacia las instituciones educativas eso sería todo mis comentarios y muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Saúl vamos a cerrar con la estudiante María Elena Sosa Ávila ella nos presenta el trabajo titulado maltrato infantil en el ámbito familiar adelante María Elena buenas tardes empiezo a compartir ¿verdad? no presentar ahora ay a ver si whatsapp no espérame porque esto de compartir se me complica un poquito no te preocupes María Elena ay 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 perdón una ventana ahí no lo encuentro es como un sobrecito que tiene una flecha ajá está al lado ah ya ahí va ahí va compartiendo toda tu sí verdad toda mi información ya tienes abierta tu ya ya la tengo abierta porque se está compartiendo como tus archivos ok de ahí puedo jalarlo ¿verdad? sí bueno ahorita ya se dejó de compartir a ver abre tu presentación y ahí mismo donde dice este una ventana a lo mejor ahí está ok perdón aquí está ya si la ven perdón sí sí ya la vimos pero ponla en la presentación con diapositivas para que se abra toda ok ok ahí donde está para minimizar y maximizar ajá del lado izquierdo está la presentación ahí le tienes que dar clic abajo hasta abajo hasta abajo ajá donde está para hacer más grande no pero de tu abajo de tu menú pero en la parte inferior abajo 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 anda más abajo donde está el color naranja o rojo ajá ahí está la parte ahí nada más ahora sitúate en la primera porque ya te fuiste a la última ok ahí está ¿verdad? ahorita vete a la primera y ya después le das clic en presentación ya le doy no no puedo no te deja ir a la primera ya estoy en la primera no sé si ustedes nos la ven ¿verdad? nosotros nos muestra la la última o si no deja de presentar y así las vas colocando si quieres vuelve a presentar cierra si quieres tu presentación vuelve al abril y presentación con diapositivas ¿ya la ven? no ahora vuelve a presentar porque dejaste de presentar ah ok no 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 la podría enviar y me ayudarían a presentar me la puedes enviar aquí al chat si quieres ok ok no 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 mandar un mensaje no, no lo puedo enviar permíteme, déjate, mando entonces el correo ya te puse en el chat mi correo, si me lo puedes mandar ahí gracias ya se la envié ok, ahorita chico ok, ahorita chico ya voy a comenzar a compartir, tú me vas indicando cuando haga la transición a la siguiente ok, gracias ahí no sé si ya la observan ya, sí, ya está muy bien bueno, buenas tardes, mi nombre es María Elena Sosa Ávila de la maestría de políticas públicas e interculturalidad el tema de mi proyecto de investigación es maltrato infantil en el ámbito familiar en la alcaldía Tlalpan este, bueno, puse también como director de tesis Augusto Palma Mendoza ahí creo que no comparte la tesis este me pasa la siguiente por favor aquí puse que en la alcaldía, ese es mi planteamiento de problema que sería que en la alcaldía Tlalpan es una región en la Ciudad de México donde cohabitan los pueblos originarios de tal manera este, que viven una etnicidad propia derivada de su cultura particular esta particularidad ha llevado que la violencia que se ejerce en los menores de edad sea socialmente tolerada sin embargo, el impacto que se ha generado a partir de estos actos de violencia tiene repercusiones directas en el desarrollo conductual de los niños y niñas los diferentes tipos de violencia que se ejercen contra los menores bueno, todavía no a los diferentes tipos de violencia que se ejercen contra los menores de estos pueblos originarios podrían ser similares a otras regiones de la propia Ciudad de México pero tienen una fuerte raíz sociocultural que la distingue de las otras regiones urbanas debido a que las familias lo toleran, aprueban y lo transmiten de manera generacional de la forma de tal forma que es pertinente que esta problemática sea analizada desde una óptica de interculturalidad es, en primer lugar, es entender las causas para poder diseñar una política pública para reducir al mínimo esta violencia me podría pasar a la siguiente el maltrato contra la niñez en el entorno familial provoca un gran daño emocional que en muchos de los casos los deja marcados donde el menor puede llegar a presentar conductas agresivas repitiendo los mismos patrones o mostrar miedo esto provoca que al relacionarse con otros niños y niñas de su edad sean agresivos en el mayor de los casos en su edad adulta son personas generadoras de violencia en la siguiente en la siguiente por favor en la otra por favor bueno, aquí en mi pregunta general estoy poniendo que cómo debería ser diseñado de una política pública que pueda entenderse las causas respetando la etnicidad de estos pueblos y que de los menores sea el centro que los menores sean el centro de atención y el diseño para el diseño de estas políticas públicas mi pregunta específica la estoy basando en medidas que se deben implementar para reducir el índice de violencia de las que son víctimas los niños y las niñas en su entorno familiar las tradiciones familiares están por encima de los derechos de los niños y de las niñas las políticas públicas en materia de protección a estos grupos vulnerables que sea una adecuada la convencionalidad en materia de protección de la infancia es aplicada en esta alcaldía ¿me podría pasar la siguiente por favor? bueno, en mi marco teórico lo estoy manejando desde la violencia es un concepto muy general para denominar un estado de maltrato la organización de maltrato la organización panamericana de la salud la define como uso intencional de la fuerza física o del poder que muestra contra uno mismo contra uno mismo una persona grupo o una comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico lesiones la muerte privación de la libertad o mal desarrollo de tal manera que cuando hay violencia en alguno de los sectores en específico se tendría que hacer referencia a los diferentes tipos de violencia en los que se dividen el concepto general esta subdivisión toma varias variantes como en el caso de la violencia familiar al respecto la UNU determina que la violencia familiar en el maltrato en el hogar también denominada violencia doméstica y violencia contra la pareja puede definir como un patrón de conducta utilizado en cualquier relación para obtener o mantener el control sobre la pareja la violencia entre familiar en los menores es una forma de violencia que influye notablemente en el niño y las niñas la violencia entre familiar es considerada toda acción omisión y otra negligencia no accidental que priva a los menores de edad de sus derechos y bienestar y que amenaza o interfiere en su desarrollo físico psíquico o social la violencia en contra de los niños y las niñas en el ámbito familiar puede tomar la forma de violencia extrema por ejemplo la explotación sexual la trata de seres humanos diferentes formas de práctica perjudicial y asesinato pero también puede ser una violencia cotidiana el maltrato psicológico el castigo físico y abuso sexual es importante saber que todas las formas de violencia contra los niños y niñas son graves y altamente perjudiciales para ellos el maltrato del que son víctimas los menores de edad es uno de los problemas sociales que impacta más a los grupos vulnerables principalmente ejercida por personas que creen que tienen el poder para lastimar controlar agredir y se manifiesta de múltiples maneras en los diferentes escenarios que conviven donde es más evidente en el núcleo familiar que se perjudique a través del maltrato a los menores creo que me perdí no sé si me puedo pasar a la otra por favor bueno aquí puse también que Freud sostiene el niño es el padre del adulto de manera que el maltrato infantil crea adultos maltratados bajos en autoestima dependientes de vicios o bienes débiles de salud emocional y física que la mayoría de las veces repite en su entorno el mismo patrón que recibieron de pequeños lo que deja que los menores de edad indefensos ante este tipo de violencia aun cuando se podría considerar un problema relacionado con los estatus sociales no es así porque el problema afecta por igual a la población cuando daña cuando causando daño emocional que dejan huellas en sus vidas y generando violencia que se repiten de generación tras generación por lo que se dice que se transmite intergeneracionalmente en el 2016 México se asumó como uno de los países pioneros de la alianza global para poner fin a la violencia contra niños y niñas y adolescentes comprometiéndose a implementar como una prioridad nacional acciones concretas que contribuyan a provenir y atender la violencia a un corto plazo puede pasar a la siguiente por favor una antes no puse la hipótesis creo que ahí no la presento bueno en mi hipótesis la estoy manejando con el contexto sociocultural en el que los niños y las niñas que habitan en los pueblos originarios de la alcaldía Tlalpan es un factor determinante para que la violencia que sufren en sus hogares y que son perpetrados por familiares directos se relaciona con las tradiciones propias de la comunidad que ha normalizado a estas acciones como mecanismos de control y y su misión hacia los menores bueno aquí mi objetivo general lo estoy basando en analizar la política pública actual en la que respecta la protección de la infancia en los pueblos originarios de la alcaldía Tlalpan para definir las variables que influyen en la ejecución de estas para poder así definir una política pública consensuada con las comunidades que reduzcan las violencias para que reduzcan las violencias contra otros niños y niñas y que al mismo tiempo respete sus tradiciones mi objetivo específico lo estoy manejando en realizar un diagnóstico que permita determinar en qué estatus de la sociedad se presenta más el maltrato infantil otro sería fortalecer el vínculo familiar de forma que se eviten daños emocionales físicos y la fijación de patrones violentos de comportamiento causado por el maltrato otro punto sería investigar sobre los factores de riesgo de maltrato válidos en la literatura en todos los niños y niñas hasta los 12 años que consulten servicios de emergencia pediáticos en algún hospital ¿podría pasar a la siguiente por favor? en la otra por favor mi metodología la estoy basando en el trabajo en el trabajar en el reforzamiento de políticas públicas que ya existen en relación al maltrato infantil que la como en este caso las instituciones que sería estoy tomando como ejemplo el DIF que brinden apoyo a los menores víctimas de violencia que tengan más apoyo por parte del gobierno para dar continuidad y un enfoque de interculturalidad en el estudio de las repercusiones que abra otros panoramas para la solución en el desarrollo de la personalidad en las alteraciones de la conducta en el adulto quien hoy puede generar un niño agredido y mañana un agresor en esta otra motivación importante para continuar con el desarrollo de investigación en el área lo que irá de la mano con la exploración de distintas alternativas para su manejo y ofrecer resultados más congruentes con la realidad también es necesario precisar desde donde un acto de violencia puede ser considerado maltrato es decir unificar criterios en cuanto a la difusión y la clasificación de violencia infantil así como promover y realizar investigaciones basadas en las encuestas para identificar en un ámbito social sea social donde se da más el maltrato infantil para trabajar de la mano con niños y niñas víctimas de violencia no sé si aparezca me pasa la bueno aquí estoy trabajando también con un cronograma de actividades donde ahí estoy bueno llevando la búsqueda de información también estoy planteando o analizar estadísticas talleres y bueno investigar más sobre qué políticas públicas existen existentes sobre maltrato infantil este también estoy trabajando el método que voy a manejar es el método hermenáutico y creo que ya sería todo muchas gracias María Elena por tu participación y vamos con la sesión de retroalimentaciones comenzamos con la maestra Dulce sí gracias este hola María Elena bueno son se parecen varias de las tesis y bueno me parece importante señalar que si necesitamos voltear a ver a los niños a las niñas sobre todo en estas cuestiones de la violencia y bueno importante los trabajos ¿no? en tu título habría que agregar ¿no? lo de los de que vas a hablar de los pueblos originarios en Tlalpan para que quede más concreto pues o sea a qué te refieres bueno en específico me parece bien que o sea me parece importante ¿no? retomar las causas que provocan ¿no? esta violencia y bueno supongo que lo que estás buscando es que como las políticas públicas bueno podrán ¿no? ayudar a detener ¿no? o a cambiar ¿no? esta a transformar pues ¿no? esta situación de violencia en estos pueblos originarios de Tlalpan tu hipótesis es lo que me gustaría que comentáramos un poco más para que quede como un poco más clara de lo que pretendes pues o sea si te haces hay una pregunta pero necesitamos que tu hipótesis quede un poco más clara ¿no? con respecto a qué qué es lo que pretendes hacer con tu investigación bueno o sea quieres estudiar ¿no? cómo es el matrato de los niños en los pueblos originarios de Tlalpan y cómo con las políticas públicas se puede transformar esta situación ¿no? cambiar ¿no? esta situación entonces en ese sentido creo que tendrías que bueno modificar redacción o sea que quede mucho más clara la hipótesis bueno si es que entendí bien lo que quieres hacer o sea si eso es lo que quieres hacer ¿no? o bueno que plantees lo que tú quieres hacer más claramente en la hipótesis ¿no? o sea creo que es importante lo vuelvo a decir o sea la hipótesis es la guía de su investigación ¿no? es lo que ustedes quieren demostrar y bueno pues a lo largo de todo lo que hagan pues tienen que ir pues contestando ¿no? contribuyendo a demostrar la hipótesis ajá entonces en ese sentido creo que hace falta como más claridad en la hipótesis que te estás este planteando sí o sea está bien bueno esto que mencionas ¿no? es importante o sea así cuidar usos costumbres ¿no? de estas comunidades originales pero bueno también transformar aquellas que sí no 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 aportan ¿no? ni a la sociedad ni a la comunidad en concreto ¿no? que al contrario van a provocar son causa de problemas a futuro ¿no? entonces creo que estas partes sí tienes que igual ¿no? cuidarlas bueno ya las tienes planteadas y bueno en general todo lo demás me parece bien no tendría algún algún comentario simplemente es lo de la hipótesis o sea si es necesario que quede más que quede clara ¿no? tu hipótesis de qué es lo que quieres demostrar y pues ya bueno supongo que algunos comentarios que hicimos previamente a compañeros sobre esta discusión ¿no? de la violencia hacia los niños y sobre todo a los niños ¿no? desde esta visión de la etnicidad bueno te pueden también servir ¿no? para tu para tu tesis y bueno pues sería todo gracias muchas gracias maestra Dulce continuamos y cerramos esta retroalimentación con el doctor Saúl sí hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno primero todos los temas han sido bien interesantes me parece que son temas centrales son temas importantes necesarios ¿no? concuerdo con la con la doctora en el sentido de que es importante ir delimitando y yo hablo de manera general en todos los trabajos unos más que en otros y sobre todo tener claridad en la pregunta y en la en todos los demás elementos ¿no? pregunto objetivos supuestos ¿no? bueno sobre hipótesis supuestos de investigación si es una investigación de carácter cualitativa ¿no? y en ese sentido sí concuerdo con la con la profesora Dulce en el sentido de que hay que revisar esa hipótesis que tienes ahí porque es muy extensa la hipótesis ¿no? tan extensa que se pierde la esencia de la hipótesis ¿no? y eso por una parte por el otro este si tienes claridad en cuanto a la importancia que tiene este pues la consideración ¿no? o la readecuación no lo sé de las leyes en torno hacia las infancias ¿no? y sobre todo porque esas leyes van de la mano con lo que la compañera este Diana quiere plantear que es trabajar dentro de la de las instituciones ¿no? en este caso educativas pero lo tuyo sería quizás en un amplio más en un espectro más amplio como es la comunidad o las comunidades ¿no? en donde pues vale la pena plantear estrategias estrategias de desde la visión de la de la acción pública ¿no? como como pudieran establecerse talleres actividades diversas ¿no? para justamente favorecer a las infancias ¿no? que me parece que es muy importante y necesario entonces tu tesis si debiera de tener esa orientación o decirnos ¿no? si vas a considerar algunas actividades si no las vas a considerar o solamente quedaría como un planteamiento general desde el punto de vista de la propuesta ¿no? es decir comentar cuáles serían en el marco los marcos legales lo que se tendría que implementar ¿no? ese es digamos un tipo de investigación un tipo de tesis en donde cabe la maestría en la que ustedes están ¿no? o bien hacia la acción como hace rato lo mencioné con actividades muy precisas específicas que obviamente respondan a estas necesidades que faltan o que no están claras en la ley ¿no? y que ustedes a manera incluso de un experimento o casi experimento no lo sé pues podrían ustedes establecer como un pilotaje ¿no? en tu caso bueno pues a lo mejor si valdría la pena que plantees todo un modelo una propuesta pero que también esa propuesta la complementes con trabajo de campo preguntándole directamente a la población tomando notas porque tú mencionabas el aspecto de la etnicidad que me parece que es muy importante este ver en las comunidades como ellos están mirando el asunto de lo legal ¿no? porque luego hay comunidades en donde sigue siendo importante digamos es un ejemplo nada más sigue siendo importante este pues llamar la atención a los a los a los a los infantes ¿no? este pues con golpes o con palabras qué sé yo ¿no? pero también tenemos el otro extremo de lo que estamos viendo ahorita en el sentido de que hay muchas comunidades y hay muchas familias en donde bueno pues se van al otro extremo ¿no? y entonces son muy permisivos y entonces se va al otro extremo ¿no? en la que ya no hay un control por una falta de autoridad ¿no? y entonces aquí uno pudiera preguntarse cuáles serían las mejores formas figurativas de autoridad que pudieran regular ese tipo de cuestiones ¿no? digo son ideas que lanzan en el aire y espero que ustedes lo puedan retomar bueno por el tiempo me quedaría hasta aquí y pues muy agradecido por las todas sus este consideraciones muchas gracias muchas gracias doctor Saúl bueno pues vamos a cerrar la mesa agradecemos la presentación de nuestras estudiantes así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación que organiza el posgrado de la Universidad Rosario Castellanos en este coloquio se están presentando 308 estudiantes en 80 mesas diferentes y están siendo retroalimentados por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior tanto nacionales como extranjeras les reitero mi agradecimiento y que pasen muy buena noche